Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente al curso de computación científica con Python. Esperando que hayan tenido un buen receso. Nos encontramos entonces revisando el cuadernillo número 2, estadística descriptiva, de la carpeta 3, que es de tópicos relacionados a probabilidades y estadísticas. Entonces, el ejercicio que estamos viendo usa una base de datos, que es bien conocida, es bastante usada, que es una base de datos de diagnóstico de cáncer de mama. Entonces, esta base de datos básicamente tiene una fila por cada paciente. El paciente tiene un identificador y además un diagnóstico. El diagnóstico es una variable que es categórica y tiene dos opciones. M, si el tumor es maligno, o B, si el tumor es benigno. Esto se define en función de una muestra, una muestra de núcleos celulares, y cada paciente tiene un asociado, tres muestras, y cada una de estas muestras está descrita usando 10 atributos. Entre los atributos está, por ejemplo, el radio promedio de los núcleos celulares, el perímetro, el área, variables que caracterizan la textura, entre otras. Aquí en el link pueden dar más detalles de qué consisten estos atributos. Aquí yo ya les dije listo un código para poder recuperar la base de datos. Y en este caso vamos a trabajar solamente con el radio y la textura de la primera muestra. Entonces, por eso yo estoy usando aquí Radius1 y Texture1. Entonces, el data frame que recuperamos tiene la ID de los pacientes, la etiqueta del diagnóstico, que en este caso aquí se están mostrando puros casos malignos, el radio y la textura. Y en base a esto vamos a responder algunas preguntas. La primera es de qué tipo son estas columnas. Las columnas de diagnóstico, el radio y la textura. ¿Con qué tipo me refiero a si las variables son continuas, si son discretas, y si son discretas, si son nominales o ordinales? En este caso, diagnóstico es claramente una variable discreta. Tiene un dominio, un dominio que tiene solamente dos elementos, M y B. Eso lo podríamos ver, por ejemplo, usando el atributo Unique. Entonces, el dominio de este atributo es dos elementos, M y B. Y como no hay un orden entre los eventos, no hay una relación de orden, entonces decimos que este es un atributo discreto y nominal. Podemos hacer lo mismo, por ejemplo, para el radio. Para ver esto más claro, podemos ordenar primero los valores, luego hacer Unique, y vamos a ver que en realidad los valores no siguen una grilla, no siguen una estructura, es más bien un continuo de distintos tamaños, de distintos radios. Podemos hacer lo mismo para el caso de la textura. En este caso, leyendo, si leemos la descripción, vemos que la textura tiene que ver con la distribución de los colores, la distribución de los grises en las imágenes de estos núcleos celulares. Y por ende, por supuesto, es una variable que es continua. Y que nosotros estamos acá representando como un valor flotante, que está en un cierto rango. Tiene un valor mínimo y un valor máximo para todos los pacientes. Entonces, el rango lo podemos encontrar fácilmente usando los atributos min y max. Por ejemplo, podemos calcular el rango de la textura, que es la diferencia entre el máximo y el mínimo. Lo mismo podemos hacer para el radio. En el caso del diagnóstico, ahí no tiene mucho sentido hablar de rango, porque, como dijimos, no hay un orden. Son simplemente dos valores, M y B. La segunda pregunta dice, grafique la distribución acumulada empírica del radio, y esto condicionado a que el tumor es benigno. Después, repetir para el caso del maligno. Repasemos brevemente. Primero, lo que es una distribución. Una distribución es básicamente una función que relaciona los valores de una variable aleatoria con una probabilidad. Pues, ahí podemos hablar de función de masa de probabilidad, si es una variable que es discreta, o de densidad de probabilidad, en el caso de que sea una variable continua. ¿Ya? Usualmente, estas distribuciones, estas densidades, o estas funciones de masa de probabilidad, siguen unos comportamientos teóricos. Al final de este cuadernillo, vamos a revisar algunas distribuciones comunes, en particular el caso de la distribución gaussiana, que también deben haber estudiado en cursos anteriores. Pero, en el caso general, cuando tenemos una muestra de datos, no sabemos a priori cuál de las distribuciones teóricas representa mejor estos datos. Lo que sí podemos hacer es estimar lo que se conoce como la distribución empírica. ¿Ya? Una distribución que se construye en base a funciones escalones, como lo que estamos viendo acá, y que finalmente la podemos estudiar, la podemos visualizar, y por ende también la podemos comparar con una de las distribuciones teóricas. La comparación o el ajuste de modelos teóricos es algo que vamos a ver en la próxima lección de estadística inferencial. Aquí nos vamos a concentrar simplemente en observar la distribución empírica que obtenemos de nuestra muestra. Entonces, con esto, primero, esto calcula entonces la función acumulada, la distribución acumulada empírica para una muestra, una muestra, en este caso representada por data. lo primero que se hace es ordenar la data de menor a mayor, luego se calcula el número de ejemplos en la muestra, y esto retorna a su vez una función, ¿ya? con un nuevo argumento, x, ¿ya? Entonces con esto yo puedo buscar la posición de un cierto x dentro de mi data ordenada, ¿ya? y dividir eso por n. Eso es, así de simple, la función acumulada empírica. Visualicemos entonces las distribuciones acumuladas para cada uno de los grupos de pacientes. De dado que aquí nos están pidiendo que condicionemos en base al diagnóstico, lo primero que tenemos que hacer es obtener una submuestra. Vamos a usar entonces lock y decir que el diagnóstico es primero, vamos a hacer primero el caso benigno, ¿ya? Y nos interesa además más el radio. Vamos a descartar entonces, al hacer este llamado vamos a descartar el diagnóstico y la textura. Y con esto estamos recuperando una submuestra de nuestro total que corresponde a los casos que son benignos. Entonces con eso yo tengo mi muestra y ahora lo que necesitamos es dibujarla. Y la vamos a dibujar en el rango. Vamos a considerar, vamos a calcular la distribución empírica para el rango entre el mínimo y el máximo radio. Entonces vamos a crear una variable radio que corresponde a posibles valores del radio y que van a ir desde el mínimo hasta el máximo y van a ser 100 valores. Entonces ahora simplemente tenemos que graficar vamos a crear una figura en MapBlueLib. Esto lo podemos dibujar como una línea. Entonces vamos a dibujar el radio versus la función de distribución empírica calculada en mi muestra y evaluada en el radio. Aquí me faltó 1 y ahí sí. Esta es entonces la función de distribución empírica para el radio. De hecho para ser más claro podemos poner en el eje horizontal radio. Entonces el valor en el eje horizontal así es como se ve típicamente una distribución empírica parte en 0 luego sube lentamente hasta llegar a 1 y por supuesto cualquier valor a la izquierda va a ser 0 cualquier valor a la derecha de este último valor ya del último valor del rango va a ser 1. ¿Cómo interpretamos entonces este gráfico? Es algo súper bueno que se vayan familiarizando con eso. Por ejemplo tenemos aquí en el eje horizontal el radio y la CDF en general cualquier distribución acumulada lo que nos dice es para cada valor por ejemplo si yo estoy aquí en el valor 20 yo puedo la función acumulada me va a decir cuál es la probabilidad de observar de observar un valor del radio que sea menor que 20 ¿ya? y en este caso la probabilidad es 1 ¿por qué? porque todos los radios que yo observé son menores que 20 de toda mi muestra no hay ningún radio mayor a 20 por eso es que la función acumulada me dice 1 yo puedo usando la función acumulada hacer una pregunta un poco más complicada por ejemplo ¿cuál es la probabilidad de observar un radio que esté entre 15 y 10 para eso tomo la función acumulada en 15 y le resto la función acumulada en 10 y esa resta entonces me va a dar la probabilidad de observar el radio que sea un radio que sea menor que 15 pero mayor que 10 y eso es lo que vamos a usar para responder las preguntas que siguen pero primero repitamos esto para el caso maligno podemos hacer esto de forma más o menos automática entonces así recupero los valores m y b así voy a tener la muestra m el radio voy a dejar afuera ahora podemos ahora se entiende tal vez por qué usé el radio de todo y no el radio de los benignos es porque quiero dibujar quiero dibujar ambos gráficos en el mismo en el mismo rango esto lo podemos ver para arriba y ahora solamente me falta para que esto quede más claro agregarle una etiqueta y finalmente una leyenda observar la CDF ya nos da una información bastante útil por ejemplo si nos enfocamos en el valor 15 podemos ver que la mayoría de los núcleos celulares benignos tienen un radio que es menor que 15 la gran mayoría casi el como si lo asunto con el cursor casi el 97% en cambio para los malignos la historia es bastante distinta solamente un 23% tiene núcleos celulares menores a 15 con radio menor a 15 entonces esto nos dice que en general los núcleos celulares malignos tienen un radio bastante mayor que los núcleos celulares benignos por ende el radio finalmente es un buen atributo para diferenciar los casos diagnosticados como malignos o benignos la tercera pregunta dice estime la probabilidad de que el radio sea menor a 15 como ya dijimos esto se puede hacer bastante fácil simplemente podemos agregar aquí un display y vamos a calcular la sdf de nuestra muestra y le vamos a dar el valor 15 eso es entonces vamos a usar print mejor print imprimir el diagnóstico para saber de qué diagnóstico estamos hablando y después la probabilidad de que sea menor que 15 y esto me va a dar inmediatamente la probabilidad para el caso benigno y maligno que como ya dijimos para el caso maligno es bastante menor que para el caso benigno caso benigno es casi .97 y caso maligno es .24 ahora vamos a usar la segunda propiedad ya vamos a restar dos valores acumulados para obtener la probabilidad de que la textura sea menor que 20 pero mayor que 10 entonces vamos a repetir o mejor vamos a hacer otro gráfico esto en realidad es opcional entonces los radios los vamos a dibujar en la primera y vamos a repetir también para la textura pero eso lo vamos a hacer vamos a ver las CDFs de la textura vamos a calcular también un rango para dibujarlas esto no se pide pero se me ocurrió ahora agregarlo por completitud no entonces vamos a evaluar la textura tengo aquí el radio el radio la textura la textura y aquí lo que se me pide entonces es la probabilidad de que sea menor que 20 y que sea mayor que 10 entonces le agrego ahora R para el radio T para la textura entonces ahí tengo las distribuciones acumuladas también por completitud mejor etiquetar los ejes también agregarle leyenda a ambos ahí entonces tengo las distribuciones acumuladas del radio y de la textura y podemos notar podemos notar de hecho de las distribuciones acumuladas que la diferencia entre texturas no es tan grande como la diferencia entre los radios ya este es mucho más notorio que la diferencia en texturas pero de todas maneras hay una diferencia ya una diferencia que tampoco deberíamos tampoco la podemos considerar como menor y de la cantidad y de la cantidad que sea menor que 20 y mayor que 10 podemos ver acá para el caso de los malignos que es 33% y para el caso de los benignos que es 76% esta es una diferencia que de todas maneras es bastante considerable la última pregunta es estimar la probabilidad de que el radio sea menor que 15 y además que la textura esté entre 10 y 20 tenemos que considerar entonces la interacción entre dos variables al mismo tiempo entonces ¿cómo hacemos esto? para la última pregunta vamos a agregar otro print voy a usar ambos y voy a decir muestra 1 muestra 2 muestra 1 muestra 1 muestra 2 muestra 2 2 2 y necesitamos multiplicar probabilidad multiplicar la probabilidad de que sea menor a 15 con la probabilidad de que la textura esté entre 20 y 10 eso resultó bien entonces tenemos que la probabilidad de ambas condiciones para el caso maligno es muy baja ¿ya? 0.08 un 8% mientras que para el caso benigno es bastante alta alrededor del 0.74 0.74 el 74% con eso hemos completado todos los ejercicios y nos vemos en el siguiente que ha ganado en el siguiente eso